Si bien antes de que comenzara la temporada vacacional, la Coordinación contra Riesgos Sanitarios de la COFEPRIS inició con un premuestreo y según los análisis realizados, las playas salieron con calificación positiva, lo cierto es que el arribo masivo de Sargazo ha orillado a la dependencia a intensificar los trabajos de verificación, señaló Javier Toledo Alvarado, coordinador contra riesgos sanitarios en la zona norte de Quintana Roo. En lo que son el área de bienes y servicios, estamos realizando operativos tanto en las zonas de playas, que son los muestros de agua de uso recreacional que le llamamos, anteriormente en tiempo atrás habíamos comentado que nosotros hacemos muestros prevacacionales, ahorita en la temporada de vacaciones estamos haciendo los muestros más intensos para saber la calidad del agua, hasta ahorita no hemos tenido ninguna alerta. En ese sentido comentó que los monitoreos han incrementado al pasar de una revisión semanal a tres y no se descarta, se realicen más seguido en caso de ser necesario. A las playas se hacen dos veces por semana monitoreos, nosotros tenemos el muestrero que se hace, se tiene que hacer mínimo 500 metros hasta el rompimiento del agua o a un kilómetro, no hemos detectado ningún tipo de bacteria, en lo que es el tema del Sargazo, los muestros no hemos arrojado ninguna alteración. Por otra parte, negó que el Sargazo haya sido detectado con algún tipo de bacteria como ha circulado y dijo que mientras el alga se encuentre en las corrientes no representa riesgos a la salud de la población. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.